¿Tiene la ubicación correcta de dónde se ha emplazado el proyecto? ¿Está a medias tanto para... Es más o menos estar en los límites de estas parroquias, ¿no es cierto? Están en los límites de Victoria del Portete, de San Fernando y de San Gerardo. Decía hasta una hora sobre el mundo, no se ha hecho ningún tipo de explotación y eso ¿cómo está? ¿Cuándo? ¿Cómo estoy definiendo? Ahora estuvo el señor alcalde cuando vino el ministro de sectores estratégicos me parece que fue hace un mes más o menos que estuvo el ministro y el ministro visitó la zona justamente porque no se han firmado los contratos con las empresas mineras para ver cuál era el problema, por qué no se han firmado, qué es lo que está faltando para ya arrancar con la firma. La gestión del ministro, incluso se cambió el viceministro de Minas, ¿no es cierto? Por la falta de gestión, ¿por qué al gobierno lo que le interesa es que esto ya arranque? Porque prácticamente están dadas las condiciones para arrancar con la explotación entonces si esto tenemos, si esta transformación que se ha dado en San Gerardo que ustedes han visto, se ha dado sin explotación de los recursos, imagínense con la explotación. ¿Había un estudio que se estaba haciendo? ¿Un estudio para...? ¿No lo compran de un estudio? ¿Estaban los estudios o ya...? Eso es justamente lo que le decía. Por ejemplo, para que se dé la firma entre la empresa minera y el Estado es necesario que se cumplan estas condiciones. La primera es la aprobación de los planes de manejo ambiental que son los planes que la empresa debe presentar y deben ser aprobados por el MAE. Es justamente la forma en la que se va a explotar, la presentación de cómo se va a explotar y cómo se van a mantener los recursos, ¿no es cierto?, sin contaminación o con la contaminación mínima y además cómo se va a hacer el cierre de mina. Es factible, los estudios dan, es posible, el protocolo se saca que es más contaminante, ¿no? Entonces, ha sido de la mejor manera responsable. Entonces yo creo que esa es la preocupación de todos. ¿En la parte teórica o pensando en manual, en cual se determine cuál va a ser el protocolo para la explotación? Claro, eso les decía. Miren, quien maneja este tema de la explotación en sí es la misma empresa minera que fue la que presentó el plan de manejo ambiental que está siendo aprobado por el MAE. ¿No es cierto? Entonces ellos lo que le hacen en esta visita es mostrarles el proyecto y obviamente hacerles una presentación de cómo va a darse este proceso de explotación. Cuando uno conoce de cerca el proyecto, cómo va a ser explotado, ¿no es cierto?, uno conoce y puede, con ese conocimiento, responder a la gente, ¿no es cierto? Si ustedes van a apoyar, por ejemplo, obras de Ecuador estratégico es porque están apoyando y hay que ser sinceros al tema minero. Y si ustedes están recibiendo ciertos recursos, es bueno que sepan cómo defender el proyecto minero también. Yo creo que sería ingenuo, creer, de que no se va a contaminar absolutamente nada, no necesariamente el agua, sino el contexto, el medio ambiente, la fauna, la flora, etc. ¿Ustedes tienen un ejemplo que se diga, esto se va a deteriorar, pero como con chaparte y esto... Eso le digo, todo proceso, claro, todo proceso genera descontaminación y obviamente, ¿no es cierto?, se va a dar un cambio en los recursos y todo. Lo que estamos intentando, o lo que intenta este gobierno, es que el proceso de contaminación sea mínimo. ¿Personalmente le gustaría conocer todos los estudios ambientales? Bueno, es que eso, eso le digo, todo documento es público y eso debe estar en el Ministerio del Ambiente, en los planes de manejo. ¿Soguramente ustedes tienen los planes de manejo? No, no, nosotros no, no. ¿Pero si podemos...? Claro, si pueden acceder. Si pasan las vías sobre esto, si se va a hacer cuantos, nada, si hay... Claro, claro. ...se tema, no, si no se puede estar... Claro, eso yo digo, ustedes pueden conseguir eso, a lo mejor hacer un análisis de eso, después acudir allá a conocer cómo se va a dar ese proceso de explotación y obviamente poder defender los proyectos que estamos haciendo. Muy bien. Pero esperamos que la doctora Saber, Américo, usted genera en conocimiento con la Universidad de San Francisco Ávila, genero de estudios. Esa información, ¿por qué es clave? Claro, bueno, nosotros como empresa, como nuestro técnico, no manejamos este proceso o claro... Busca la manera de que el principio, o debe haber, debe estar, porque yo creo que...